Música 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 Hello, 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 buena buena gente como vamos Bienvenidos por aquí Volvemos a balatro Estamos bien Ya hemos desbloqueado muchas cosas Hemos derrotado casi todas las fichas verdes No Bueno, casi todas es decir Voy a apuntar muy alto, pero bastante Sí, inclusive Una de las naranjas Será que le damos intentos a lavadora Me da miedo A ver, la tienda tiene comodines de alquiler Que me cuestan Extra por nada, se lo cambiaron, lo cambiaron Ya no es como antes Antes Las cosas iban subiendo cada vez más, no Lo cambiaron Hay que probarlo A ver Entonces es el mazo Que no tiene No tiene letras No tiene realeza Francia Por allá en 1850 No, creo No me acuerdo la verdad Voy a colgar a ver mi libro de historia A ver, después de derrotar al jefe da 25 Por favor Rebar la tienda cuesta 0 Lo voy a agarrar solamente porque Me falta esta para poder Llenar todas las cositas en el Del cosito Las cositas del cosito No se lo olvide Y Los tres les debilitan Ok Me dieron Casi suficientes para hacer una Un color Que es lo más maldito de todo Ok Claro, me voy a poner miti miti, ¿cierto? No Adiós estos que son los Los más terribles de los que tengo Y tratemos de que me salgan Por Eso Un color no tan terrible Que no tan bueno tampoco Y Uff Porque siempre da medio y medio Aunque tal vez tenga A ver Par de A ver Dos No tengo falta un cinco Me faltan Un cinco O un nueve Y un diez Es terrible ¿Qué es lo que más crean? Corazones ¿Sí? ¿Por qué? A ver, estos son los primeros corazones que me salen Eh Carta alta Es casi seguro Creo que me salió un color Casi Pero es un color Terrible Par de dieces Pero solamente va a ser Diez Quince por No Quince por dos Son treinta No, vamos a perder No Pardo Le pardo Le pardo Le pardo Le par Diecisiete Diecisiete Más veinte Son treinta y siete Por dos No, como O sea, sí Lo logramos ¡Sobre! Uff Es mohard La ficha dorada La playa se va arrancando Nos tiraron duro Pero Nos morimos Un roll gratis Tenemos un roll gratis WMDMulti No, primero vamos a ir por aquí En este Paquetín Bueno, uno de esos De alquiler Pierde tres al final de la ronda O sea, tú me cobras Y tú Tienes fecha de vencimiento Llamas a que tiene fecha de vencimiento Este es infinito Sí, infinito Bueno, eterno Eterno Demente Apesta Bueno La verdad es que no está mala Porque Para ir arrancando con par No está tan mal ¿Cierto? Policromía No Es un Joker Y hasta de pronto Lo pensaba Pero no Carta adicional O corazones Podemos convertir Todos mis nubes En corazones Hagámoslo No sé por qué Pero Yo sé que esa es la jugada correcta Saben que sí va a ser esto Y Voy a Rolear Por cada paquete Potenciador Omitido Me da dando mierda La verdad es que todavía no tengo la Bueno De pronto Sí, hasta más o menos Pero no No sé No me siento como que en el poder económico Un rol que sí que vale Uno Ok Puedo rolar de nuevo Subes el tamaño de la mano Y Tengo que jubilarte también Esta sí es necesaria Saben que me voy a llevar esta Y Demole No Una de estas No, no Estamos bien Así Entonces deberíamos ir Par 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 No, doble par Doble par Doble par Dos seises Dos cuatros Podemos empezar por ahí Cierto Otra vez Descartar Para que Lo compromiso Que se Active Pero la verdad Preferiría ver Quiero ver cuántos puntos nos da un doble Para este punto de la vida A ver Me haría Multiplicador por diez O sea que daría Voy aquí Diez y diez Son veinte Veinte Cuarenta Por Cuarenta Por doce Por quinientos Más o menos No es tanto Si le pongo este Sería como setecientos cincuenta Es muy poquito Y aún así lo va a hacer Seis Es cuatro Si el tres También se va No A ver si descarto Y Multiplica por quince Por quince Entonces descartemos Con ese más quince Uy Adiós los cuatro también Lo siento pero El diez es mejor que ustedes Si 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 Obviamente Y al final Lo hicimos con aces Y con dieces Ni siquiera lo estaba pensando Hace hora si Luego me obligó El juego me obligó GG Mil setecientos Mil setecientos Cuando se activan Todos sus poderes Listo Ok Infinito No 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 Me dan miedo Bueno tiene que ser El mejor joker de todos Bueno hay varios De los mejores El mejor Tú no eres el mejor Y tú Acabas de ser infinito Y careros Es que es el peor Son raros como los Me gusta la forma Que lo implementaron O sea Es aleatorio Como les dan La enfermedad Del Del dinero Y del eterno Ya que debo elegir Cualquiera los dos Yo me lo sé Ehm Y de una vez Llenemos los jokers Si se puede Uy Ambos son infinitos No no quiero ninguno los dos Este lo odio Su profesión Es el peor De todos los jokers La verdad es que No soy muy amigo De jugar A hacer escaleras Sinceramente Y la escalera Que tiene que ser De as Como esta Que estoy a punto De hacer Es la que más Me ofende De todas Definitivamente Multiplicas Multiplicas por cuatro De las cosas Que funcionas tú La mano contiene Una carta De cada Pica Multiplicada por tres Nos falta diamante Por lo menos Por lo menos Debemos descartar Cierto Buscar el La cumbre mística Tenemos los seis ¿Qué hacemos con ellos? Bueno activa este Tampoco Solamente el florero Ni siquiera el florero Digo Ni siquiera el florero Pero bueno Nos salvamos el culo ¿Por qué? Salir otro par de dieces Ahí a Pilear con nosotros Pero Yo creo que tú Lo activas Cierto Más te vale Pero activas Por lo menos el florero Sí Así que Whatever Sí, sí, sí Uh Siete Casi ocho mil Ok Casi ocho mil Se activan los tres No estamos mal Reinas Me multi Pero me cobras No, no, no No quiero Dos cartas De elección así Gracias Paquete arcana Por favor Nueve de dinero El paquete me costó como seis Es que me gastaría La verdad me gastaron tres de dinero Por Hacer Abrir este paquete hasta acá Eh, ok Estamos muy mal Económicamente hablando Sí Necesitamos despegar Eso Es lo que nos va a hacer despegar Una carta Que podamos descartar Y que nos den más cartas De las que hacen Que nuestras cartas Descartes Hola Disminuye la idea De la mano De poca jugada Creo que hemos jugado Nosotros Colores, no Color Escalera Full house Ok Y hoy nosotros Vamos a jugar Un full house Full house Full house Pero Hierofanteado En los haces Sí, en los haces En los, a ver Sí, en los jugados Los tres Entonces, así que Hierofante Descartemos Sí Eh ¿Qué más estoy buscando? No tengo ni idea Par de siete Eso Un dos Que me faltaba Perfecto Y Adiós Si no Ganamos con esta mano Por lo menos Se nos Con un par Para hacer algo diferente Lo que más es que Va a bajar de nivel Aunque acá no subió nada Cierto No, así que Guarda No importa Ganémonos más Ahí todas nuestras No sé No agarrarla Bien Y ni siquiera Se activó el poder Del poder Ya que tenía De todos Los picas En la mano No entendí Qué pasó ahí Me estafaron un poco Ok, acá hay un par De cosas excelentes La bota Y el guante Quiero los dos La verdad Pero Te faltan dos turnos Te faltan dos turnos Verdad Que ustedes Son malditos Lo malo de comparar Los dos En este momento Es que La bota Entra cagada Cierto Pobre Pero tengo que hacerlo Tengo que Más dos De multi Bueno Ahí me empieza a crecer Empieza a crecer Más te vale Eh Hasta va a guardar Solo para que pueda Quase más la bota Eso Dinero Lo necesito Para la bota Doble par Hagamos un doble par Acá Descartemos ese 3 ¿Cuánto nos dará? Quiero ver Cuánto nos da Sin el poder De De la cumbre mística Porque igual Ya entre poco Se va Dos restantes O sea Los tengo que vender Los dos El próximo turno Porque si no Al venderlos No me dan dinero Ya no me dan money ¡Qué asco! Ok Eh Descarta un 2 Perfecto Descarta un 8 Un 9 Ok no Conformo con el As 2 5 5 El 3 También se va Esto si me debe dar Una cantidad Decente de puntos Por favor Lo que si me ha faltado Ha sido la carta Con el La marca verde Verde morada La marca no El El sello morado No ha querido Dar la cara Lo que más Hemos necesitado No ha querido Dar la puta cara Hmm Necesitamos A ver ¿Qué puede salir? Ases Hay solo 1 Dieces Hay 3 Nueves Hay 3 También Y todos son de corazones Eh Ochos Puede ser 5 No Ok Descarta El 3 4 5 10 As Cierto No 10 Si puede salir Eh Si Bueno tal vez ganemos No 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 Par 4 Par 9 No No Y el Lo sacamos De una vez Del Del Demonio Por si de pronto No lo creo De una vez Aunque lo dudo Bastante Ok Es el momento Del cambiazo Necesitamos Que Eso Necesitamos Dinero Un lado Comprame y usar Por favor ¿Vende? ¿Vende? Me duele Hmm Ok Cuando se estudia una carta de figuras Con las cuales tengo 0 Vamos a meterlo al parecer Y Inútil Inútil Ok Si 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 Baje hasta la mierda Todo mi multi Con las botas Pero tengo todavía el demente Tengo el banano Mientras que destruyo Al acá Sorry No Las botas Ha sido La mejor y la peor inversión En el universo Porque La verdad es que Esa es la carta que nos sirve Cierto Pero Tan temprano Y luego Nos está desjodiendo Porque La verdad es que Nunca está haciendo nada Cierto En un joker Que no Que no está dando más nada A ver 3, 4, 2, 5, 6, 7 No hay 6 Igual Estamos intentando hacer doble par Pero bueno Ya tenemos la banana Que No importa lo que hagamos Nos da más 15 Multi Eh No tengo nada Ok Hay un par de 8 Cierto Harto lo que nos da 8 2, 3 Ok Dejadí una escalera Escalera Quiero probar si juega La Si activa La El florero ¿Por qué? Teóricamente Tiene todas las pitas Pero las espadas Están debilitadas ¿Qué? ¿Funcionó o no? Si funcionó Si funcionó Ok 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 Eh Tenemos acá otro parcito Muy hermoso Ya no importa si descarto Pero igual lo voy a hacer Porque quiero La carta Cierto Mmm Descartamos el 10 También La luna Tréboles No Tréboles Cierto Están activas Y Van a hacer multis 9 Y Vamos ¿Qué pasa? No creo que ganamos aquí La verdad Lo doy muchísimo What the fuck Ok Nos salvamos al menos Nos salvamos Digámoslo así Me llenamos el bolsillo Excelente Listo Chance de policromadas No sé Tenemos al caño Tenemos buenas cartas Cierto Preferiría Bueno Esta sí Esta es la verdad El demente Hay que buscarle Salida al demente Si Hmm Emperador Emperadictriz Y luna otra vez Ok Literalmente Las mismas Que teníamos ahorita Qué raro Creo que más Hemos hecho nosotros Doble para Carta alta Color Carta alta Color Vamos Puede ser cualquier La verdad Color no Floral con color No funciona Así que Carta tampoco No sé No sé No importa Cualquiera de las dos La verdad Es que Tenemos que sacar El problema Eventualmente Yo creo que sí Hay que sacarlo Porque Hemos estado Repintando Nuestro Mato ¿Cierto? Duplica Un paquete de bufón No apestas Pero si duplica No, que si duplica Pero no esto 13500 puntos Me piden acá Me va a dar No sé Adiós 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 Ok Para cuatro Multiplicadores Tréboles Me falta Un corazón Acá en los cuatro Descarta el corazón Creo que sí Bueno Sin el multi Del floreto Pero Pero al tres También 3000 Estamos cagados Tres ochos Tres ochos Puede ser tres Y un dos ¿Cierto? Puede ser también Full house Me da lo mismo Más o menos Quedan dos diez Quedan nueves La cala Acabo de ver Por primera vez En la vida Cartamos las cartas feas Fijémonos con las cartas bonitas Y salen más cartas feas ¡No! ¿Por qué me tratas así Juego? Las feas Todo lo que me das feas Eh Tréboles Podemos ver Un color acá Ok Que no sé Mil Mil Par de ochos Con cinco Y un tres Lo perdimos Mmm Nos faltó gasolina Sí Nos faltó gasolina Nos faltó ¿Qué nos faltaba? ¿Qué salías tú Antes? Cuando valías la pena Mierda ¿Quedan seis? Sí Quedan treces No Dos es No Quedan nueve A ver Dieces sí A ver Te vas a la basura Adiós 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 Si tenemos suerte Nos salen Un seis Un diez O los dos nueves Pero no El universo se ríe Y nuestra cara Y nos escupe No Maldita sea ¿Por qué eres así Universo? Yo confío en ti Tres seis Nos iba a salvar De la maldad Hmm GG Debole de nuevo Debole otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sí 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 Uh Esta maldita ficha dorada Está bien difícil Está jodida No No está No está fácil La mitad de los jokers Están envenenados La otra mitad Están Más envenenados Todavía La otra mitad Son inútiles No sé Me duele que Este sea el mazo Con el que hayamos Llegado acá Mejor hubiera sido Con el doble Bueno Tampoco estamos tan lejos Cierto Este mazo le falta Como Potencia No sé En las primeras En esas primeras rondas La verdad es que Es difícil llegar A los trescientos Que nos piden Los El Al final de la ronda Por cada carta De planeta usada En la partida Ganas Money No me das nada Por ahora No me das nada Ya vamos al Jujón Obviamente Este es Eterno Ok La supernova Eterna No me cae tan mal Y atardecer De reactivo Las cartas No Supernova Eterna Ya vamos a una supernova Eterna Nos podemos dedicar A ser coloridos Y ya Color 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 Y ya Listo O sea que hasta Podemos intentar Hacer escalera Cinco Seis Siete Nueve 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 No Para que si tenemos Nueve 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 Cierto Vamos a intentar Hacer Ya hemos hecho Full house Full house Me gusta Si full house Vámonos Full house Descartemos lo feo Vamos con lo bueno Full house Que tiene Más uno De multi Con eso lo logramos Ok Si supernova Está bien Más uno Super De full house Y La mano Jugada Anota una carta De treboles Y una carta De cualquier otro palo Tiene multiplicador O sea que Si tiene treboles Y otra cosa Ok Plica por dos Interesante Como puedo arriesgar A Irme por Gemma bruto No es por Full Ah no Pero Full diamantes Es Ya nos tardamos Para eso Visión doble Es interesante Pero Hay que Acoplar El arcano Del tonto Otro joker O El emperador Gana más 15 fichas Sigo Una escalera Ok Es el momento De cambiarnos De 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 estrategia Cierto Si vamos a hacer algo Pero Voy a jugar 5 cartas Ok Si vamos a hacer En algún momento El cambio de estrategia Se puede hacer en ese momento 4 5 6 7 Faltó un 8 O un 3 Cierto Pero Me Me llama mucho la atención Porque Tu ganas Puntos Permanentemente Como que par Escalera Si 3 4 5 6 7 Si Eso Eso Si Si Que vaya a correr El corredor Eso 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 En una sola partida Ya La supernova Alcanzó El Número De manos jugadas La escalera Y Estamos igual Excelente Excelente Ahora No se El Sexto sentido No Saben que Me gustaría Saben que lo voy a hacer Porque Darle más fichas Al corredor Y a la supernova Multiplicadores Eso se trata El jeroglífico 300 Son 300 puntos Y no más Tengo que hacer una escalera 4 A ver 9 7 Está muy maldita La escalera Cierto Estamos Un 5 Un 5 Un 8 No salieron Ni mierda No Mis sueños Se van a destruir Un 5 Un 8 Por Ahí está Pero salieron Ok Ah Pero A ver 6 7 Nos faltó El 3 Que descarté Porque lo descarté Porque lo descarté Lo mismo Me patié Me trasero Listo Entonces Una carta alta Oh por dios Creo que esto no De nada Eso No perdamos No perdamos Tampoco Cierto 7 6 5 4 Le damos Un 8 Y un 3 Un 8 Y un 3 8 O 3 8 O 3 Entonces Descartas Canta Descartas Como sea posible Para intentar Que vengan Un 8 Ahí está 3 4 5 6 7 Ay no Jamás en la vida Me ha sentido tan feliz De ver un 3 Terrible sentimiento Claro Y con eso lo hubiéramos Sacado el estadio Eso le pasa a uno Por parcelas De que si puede Igual Compraría el juicio Poker Te vendes 3x4 Efectivamente Me gané Uno de oro Para comprar Esta cosa Uy Esta era El certificado Excelente Ahora si Comienza lo bonito Escalera Sigue jugando Escalera 5 6 7 A ver Da lo mejor Que nos puede A ver Le damos un 3 1 2 Y un 3 3 3 3 3 3 1 2 3 Descargamos todo esto Cierto 0 3 0 3 Uy Hubiera sido doloroso Que no hubiera aparecido Ahí Me hubiera dolido Totalmente Pero No se apareció Además de eso Lástima que nos apareció Otro 4 Para reemplazar Esta que nos diera El Saturno Acá para Fue creciendo También nuestro 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 poder Hmm Que es el boss Las spas se debilitan Compramos otro joker Ambos me gustan Las temas que ambos Sean perecederos Así que Te voy a comprar Solamente para Venderte Eh Que vale 1 Pero Me empieza a cobrar Alquiler Inmediatamente No Bastante Terrible Eh Ahorremos Ahorremos Necesitamos que se vaya Activando el Puerta de la Multiplicación De los intereses Me diste Una carta Desactivada Triste Eh Haz Un 4 Ok Adiós 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 75 De fichas Que nos da El corredor Solamente por existir Está muy bien La verdad es que Estamos llegando A la maratón Estamos llegando Telescopio Y no se podía salir Solamente Si algún día Si algún día En la vida Abrimos algún Paquete celestial Todavía no hemos abierto Ni uno solo Eh Los pares me dan Más poderes Pero es eterno No te quiero por eso La verdad lo ideal Sería sacar Cartas del mazo Cierto Que sea más Sobre todo sacar Como Del 10 para acá Estarme con el asas Y acá No se porque Pero siento que Ese es el verdadero poder Eh A turno Please Ni mierda Poco de cartas Al tapar Terrible Terrible Ahorremos dinero Un joker raro Ahorremos dinero Necesitamos ganar dinero Necesitamos dinero 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 Uh El único problema Ahora son las cartas Que son El lado equivocado De la luz Eh Pero estamos Seguir haciendo escalera Cierto Hmm Nos falta solamente Un 9 Y hacer 10 J Tanta Un 9 Si 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 Eh Busquemoslo Adios Adios As 10 1 2 3 4 El 6 También se puede ir 9 9 Oh yeah baby Ok J Llegaste acá Y no te esperábamos Pero La verdad es que No hubo mejor momento Le sacaste el estadio Hasta Monida Nos dio LOL Es lo mejor Uh Pero ahora si Necesitamos un joker Necesitamos otro joker Tu no eres el joker Que necesitamos Eh Pares tampoco Mega celestial Menos Hmm Quiero crear voz Menos uno al tamaño De la mano Eh Está bien Pero necesitamos más dinero Eh Te juegas dos veces No sé No No sé La j Sería lo mejor Pero Si Un 10 Y sacamos todo esto Que es del otro lado Del lado malvado El que no queremos armar Si ven Solo falta un 9 Solo falta un 9 No salió el 9 Lo va a buscar Lo va a escarbar Y quiero que me salga el maldito Saturno Lo necesitamos La verdad Que a la verdad Si que hay que Hay que Cursarlo Al menos un poquito Al menos un poquito Si Carta alta A ver Igual hemos subido Carta alta Si algo podemos salvarnos Con carta alta No sé 500 500 Pero necesitamos que suba Carta alta También Eh no Que suba Saturno No Va a subir Carta alta Entonces subimos La Subimos la J Nos da Un Saturno Y nos da ¿Cómo se llama? Un Plutón Y nos da Dinero Si A verga Yo no pierdo Yo no pierdo Por ningún lado Eso Super Super Y un bufón No Dame un bufón Pero es lo que me da Dos Dos Jokers Y es Ojo entre Entre ocho Esa sería el que necesitamos Pero este Me Insulta un poco Bueno Esta pero ya no es Eterna ni maldita Ok Puede ser O esta también La vemos ahorita Los demás Este sería buenísimo Pero De hecho que seas Temporal No te quiero La verdad Además de que no tenemos letras Que descartar Y este Reactiva las cartas de puntos En la última No La verdad es que Este nos salva el culo De nuevo un poco Con su más 15 de multi Creo que nos falta En este momento Más multi La verdad Bueno 6 escaleras Eventualmente Vamos a sobrepasarlo Pero Por el momento Nos salva el culo Muchísimo Y saben que Que sí Quiero escalerear Entonces menos Uno al tamaño De la mano Un 10 Necesitamos un 7 Necesitamos un 7 Por ruego No Pero Pero Porque no me dan los 7 Porque Ese es el difícil Con los 7 Lo que buscamos Pero igual Ganamos con una carta alta Shit Ok Cumbre mística Nos cubre el culo De nuevo Como si Ah Esto lo que necesitamos Creo que nada Todo en barata Cierto Ahora si me puedo gastar Mín No comeme la maldita Ganada Ahora Digamos si se puede multiplicar Solamente para poder gastar Más y menos A la vez Estrellas Acero Carta adicional Muy irrelevantes Todos Así que La verdad es que Lo mejor sería Algunas cartas Cualquieras No importa Darles boost Y A ver De pronto De pronto De pronto Un sello de oro A unas dos cartas O un morado Ok Morado Morado La peor Que haya En disposición Esas tres Otro Muy bien De pronto De pronto Nos salvamos un poco Una carta Al azar de tu mano Y me da cartas mejoradas No quiero cartas mejoradas Saben que Se fue Mazo de 7 Ok Mazo de 7 Mazo de 7 Mazo de 7 Creo que Estamos haciendo Escaleras Y la cagamos Y tratamos Por la borda Todo el concepto De las escaleras Está bien Está bien Es un mazo de 7 Ahora Y nadie Puede negarlo A mí me apareció uno En la suerte Empezamos a convertir Los 7 De 7 De la suerte La cosa De los 7 Hay que buscarlos No aparecen solos Carta alta 3-7 Hay 3-7 Pero yo creo que con Carta alta Ganamos Ok Nos podemos pasar A carta alta Otra carta alta Hemos jugado ya 8 Ok Lo siento Escalera Pero Ya te superé Mazo de carta altas Está bien Genial Cualquier otra cosa Que haya que juguemos Más carta altas Por turno Creo que suba por El que siempre es el mejor El verde Lo malo es que ahora El corredor no sube Tan fácilmente Creo que no No tiene como subir ¿Por qué? A ver Si me quedan como Es escaleras En este momento No tengo ni idea Yo creo que sí Pero Todo un poco difícil Eh La verdad Quiero destruir Las cosas Que no son 7 He decidido Sí, sí, sí 7 con 7 Igual a 7 Vamos al 14 Y ganemos Comienza sin descartes Shit Ok Carta alta Poderosa El mago Carta de la suerte A 2 A esta Y al 3 El 7 Porque se va a caer Con nosotros Foreraner Uh Igual ganamos Gol Y el 3 Porque igual Me he tocado garra Pero Uh Banana Ok Banana Dame carta Money O carta de la suerte Dame No sé Si ha sido difícil Llegar hasta acá No sé Como que ha sido Bien forzado Pero lo hemos ido Logrando poco a poco Será que es el momento Uh Ok Que no son de 7 Eh Miren como sacrifico Es el nombre de ustedes Miren Es por ustedes Es por ustedes Que lo hacemos Miren 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 Pero por ustedes Me darías 10 de oro Y luego me darías 25 más Y no estaríamos listos Económicamente Pero no Quiero ver Como nos va contra ti Que los otros puntos Hacemos Y bueno Ahora arrancamos con 3 7 Y acá creo que me hagan De dar un 7 más Estoy feliz por eso Eh 4 7 Falta un 7 Listo Ok 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 A ver Ganamos por Carta Carta Alta A por Debo empezar a jugar Los 7 La verdad Tengo que empezar A Porque se me van a dar Dos cartas Del augurio Ganarse por el poker Mientras tanto Mientras tanto Obviamente vamos a ir Por quintilla O que más vamos a estar Apuntando ¿Cierto? Mientras más rápido Mejor porque Tú eres eterno Una supernova Eterna A ver Multi por cada J descartada Esta ronda Rara Pero me cobran No, 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 no Lo siento Pero yo soy muy Los cartas De la carta De esas Estoy demasiado Tacaño Para jamás Comprar una carta De esas Lo siento Pero Solamente me estorban Demasiado De la suerte Solo 7 No Fuerza Al 6 Y al 5 Ustedes pueden ser 6 Puede ser Nos 7 Del futuro Tú ya eres 7 Pero tú también Puedes ser 7 Ustedes no Los roles Son más baratos Sí, comprébalo Ole Después de derrotar El jefe Ganas Money No No, no, no Me da miedo Porque el boss Me pide mucho Verdad Tentamos de crear Certificado Porque ya me están Empezando a meter Mucha carta Que no son 7 ¿Cierto? Tengo que venderlo En la próxima tienda Sí A ver Entonces Todo lo que no sea 7 Se va Adiós 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 Bien Me diluye los 7 Me diluye los 7 Podidísimo Eh Sí Necesitamos Arreglar estas cosas Que están mal acá Tú Juégate Lo peor es que Cada vez Tu carta de la suerte Subimos más Carta alta Cada vez Subimos más Carta alta Pero pues Si nos sirve Nos sirve Nos sigue sirviendo ¿Cierto? Nos ha salvado el culo Nos ha salvado el culo Agradezcámoslo Usar Ahí No El 7 no es Fibonacci O sí No Justo salta del 5 al 8 ¿Por qué Fibonacci Tenías que llamarte así? Pero tenías Por eso tenías Fibonacci Y ya El 7 también cabía ¿Cierto? Bueno Tengo que sacar este Adiós Tengo que venderte Sí o sí No puede ser mi amigo Por ahora Emperador Eh Eh Otra de estas por acá Hay algo interesante Eso Acá cosas que no son 7 Eh Oh Copia 7 Tengo un 7 Acá que puedo copiar No Pero tengo más cosas Que no son 7 Es que puedo sacar ¿Cierto? Adiós Uh Puedo sacar 2 Ok Eh Bueno Puedo copiar un 7 también Siente como malo Para que por lo menos Sea como medio decente Que sea un 7 versátil ¿Cierto? Porque es que un 7 Que ni siquiera es O sea Todos tienen sellos Y luego Los voy a matar Por un fucking 7 Pero sí La de la izquierda En la carta derecha Al menos sea un 7 Que no sea un 7 Normal Era medio anormal 14 7 Listo Un mazo de 43 Es casi la mitad Casi Pero no casa A veces quiero Un joker Pero no Estos están caros Demasiado caros esos jokers Demasiado caros Una sola mano 9000 Punto Tenemos que hacerlo Pero en el Último acto O sea En el descarte Necesitamos al Hasta el La cumbre mística Para cubrir Nuestras cosas Y si nos toca Con una carta alta Hay que jugar La torre Fíjate Falta uno Nomás Oh yeah baby Quintilla Motherfucker Para eso Te puede cosas Que vivimos nosotros Por eso Por eso es que estamos acá Por eso es que estamos acá No sé si ganemos No sé si ganemos Oh yeah baby Ok 11000 11000 Listo Listo Y empieza el conteo Por fin Por fin Porque es que Es la supernova Tiene que empezar a tragar Ya esa misma Otra muerte Perfecto Mega espectral 10-2 Críptido Crea copias De algo Ok Excelente Entonces copia El 7 Una carta Una carta de tu mano Una carta de tu mano Y una carta de figura Que no quiero de esto Sello azul De tu mano Puede ser esta O Carta mejorada Número no No sé Si sello azul Elige 2 Entonces Que esta sea espectral Digo Si Trance Y esta misma Le vamos a dar El cripto Más de esas mismas Eso Perfecto Perfecto Para que Para que nos den Muchas más Multiplicaciones De De quintilla Corre La verdad Es que no Gracias Bonita La dictadura Pero Otro día Mono Y Un poco tarde Cierto Si Llévanos el papel Perforado Llévanos un rato Nomás A pasear 25.000 Ok Ya tenemos La quintilla Ya está Ahí la quintilla Cierto Por lo menos No importa Lo que hagamos Y ya está Más todavía Necesitamos activar La cumbra Mística Adiós Adiós de eso Voy a clonar Voy a clonar A este Convierte la carta Izquierda Y la carta Derecha Para que nos des Planeta X Le hubiera puesto Una de estas dos Al principio Un poco menos De mi parte Pero bueno Mientras no perdamos Aunque creo que así perdí Si vamos a perder No Carta alta Toca Muti de 4 Pero igual No pero Maldita sea No es la única opción O un póker Un póker También tiene 13 13 13 4 Podrías Muti de 15 Es que ese es el problema La salvación Cierto Yo creo que así Que nosotros nos salvamos No sé Tal vez no Carta alta La quintilla fue un poco más triste De lo que pensé que iba a ser Pero bueno Al menos no perdimos Al menos no perdimos Seguimos vivos Hay chance de llegar hasta el futuro próximo No sé si en el futuro más adelante Hay chance Pero en el próximo sí Carta alta Carta alta es la verdad De nuestro mazo Sellos azules Sí Sellos azules Sellos azules Y seguir siendo O sea Cada Cartar Dos o tres veces Por turno Cierto Inclusive llevar Llevar acá más 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 espacio Para que me caigan Me quepan Más 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 caro del tarot Tengo el planeta Al final Puede ser Permitaño Muerte Sinceramente Peor la quintilla Toda la vida Sube mucho más rápido Y acá ya tenemos Veinte de multi No es la mitad Cierto Sube como de a tres Así que Vamos a hacer que una quintilla Nos funcione Una nomás A ver la de la izquierda En la carta derecha Hay que intentarlo Que la mitad De mi Eso sean siete Es lo que necesitamos Que veintidós Sean siete Veintidós siete ¿Este es cuál? Más planetas No, pero No, no, no Y salvarnos Esa es la La pequeña Lo Vamos a perder Ok Al menos tú me das Puntos 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 Más o menos Como descarga Reduzco siete Cierto Treinta y siete Mil Ahí están los siete Juega este nueve Este tres Máculos Hace de la suerte No, que de la suerte Se dan los siete Y otro siete cualquiera Sería genial Cierto Ay, no No, no No soy inmenso Jajajaja What the fuck Ah no, ya, ya Demasiadas cartas Ya me confundí Sí, sí Ya me frité Ya me frité Gente, íbamos buscando Por el copalatro Como siempre Un placer Por un rato La fichadora Adorada De nuevo Carcome Mi 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 mente No es fácil No es fácil Para nada ¿Qué recomendaciones? Cuéntenme Y pues claro Obviamente La más importante De todas Presta atención Menso Jajajaja Nos vemos en la próxima Chao, chao Bye 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 Bye